OM 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 La nación cósmica Abro abertura con estos términos Amigos cósmicos Saludos a su ser sagrado Ahora mi tema será Nación cósmica Y el siguiente tema será Ser cósmico Amigo cósmico Te doy gracias por Por colaborarme con la compra Del libro titulado Lenguaje Cósmico La atracción Del estado de mi paz Ha traído Tu frecuencia de paz Para yo estar bien Y tu también estar bien Por haber colaborado Porque somos una red Y no podemos Ser ignorados Porque cada quien Trae su frecuencia Afín Mi tema será siempre la nación cósmica Porque Debemos Ya actuar Debemos tener ya acción Debemos ya ingresar Debemos Tener Prática Y superar la teoría La nación cósmica Ambulante Está en todas partes Del mundo Y ya existe Desde que se ponga en contacto Conmigo Ya existe Ya existe la nación cósmica Soy el pionero En llamarte Para que ingreses A la nación cósmica Ambulante Con los motorhomes Porque tiene que ser ambulante Porque no nos vamos a quedar fijos En este estado De sociedad terrestre Que actúan Con el dinero La moneda Y la frontera Ya sabemos Ya sabemos Nosotros que En otros mundos Ya no existe el dinero Ni existen abogados Ni existen cárceles Ya creo Que Cualquier ser Que se considere Ser cósmico Ya está cansado De Este sistema De cosas Y Por ende Tenemos que actuar Actuar Ya Sentimos Sentirnos cósmico Y sentirnos Que pertenecemos A una alianza cósmica A una alianza cósmica Donde ya cesa La discusión Discrepancia De teorías De que yo tengo La razón Y la verdad Yo por eso Siempre digo Que cada uno Tiene una parte De verdad En su ser Cada uno Tiene una gran parte De verdad El error Está En aferrarnos A una teoría Y ser radical Y no expandirnos Al todo A la comprensión Del todo Y ponernos En la situación De otro hermano Cósmico Siempre hay que colocarnos En la situación De El otro Hermano Cósmico En cierta circunstancia En cierto ambiente Tener una Flexibilidad Flexibilidad De comprensión Cuando una persona Se encuentra en problemas Tenemos que ponernos En su situación En su situación Para colocar El aforismo De Jesucristo Amar a tu prójimo Como si fueras Tú mismo Esa es la forma Para poder Ingresar A un planeta Superior Este planeta Tierra Está dado Como una escuela De aprendizaje Donde tenemos que amar Al prójimo Y sobre todo El que tiene el mismo nivel De comprensión Y frecuencia Aquí en este planeta Tierra Existen distintos grupos De personas Que se agrupan Por su estado De frecuencia Están Los comerciantes Están Los contramandistas Están Las mafias Están Los universitarios X Grupo Existen Están Las frecuencias Malas Están Las frecuencias Negativas Los grupos Que se reúnen Por frecuencias Negativas Pero así mismo Están los grupos Que se reúnen Por frecuencias Positivas Hermanos cósmicos Llamo a tu ser sagrado A que pertenezca A la alianza cósmica La nación cósmica Ambulante Este es tu bandera Ojalá la logres dibujar Y me la mande Por facebook Haz tu dibujo Haz tu franela La alianza cósmica Para cuando yo te visite Esté representada La bandera De la nación cósmica La ideología cósmica La ideología universal El ser Que comprende El todo El ser científico El ser artista El ser atleta El ser sanador El ser metafísico El ser flexible El ser bondadoso El ser de corazón El ser listo Para el combate Desde el amor El ser guerrero Listo Para prepararse Desde el amor Yo estoy en Venezuela Y me gusta esta experiencia Dármica y kármica Porque recibo las dos Es un país lleno de conflicto Falto de espiritualidad Este país se cayó Por falta de espiritualidad Falta de luz La verdadera razón La falta de luz De no trascender Y no emplear Los recursos económicos Para trascender Hacia la luz Emplearon En sus tiempos Los recursos económicos Hacia cuestiones banales Superficiales Amigos cósmicos Yo como youtuber Desde la sencillez Hago videos simples A veces no tengo iluminación Porque estoy en un país Crítico Que se va la luz Por 20 horas 16 horas Estoy en un país crítico Que no puedes Tener acceso A tecnologías mejores Si acaso Un android Si acaso En mi época Tenía computadora Es decir Dejemos las vanidades Ya es el momento De formar la nación cósmica Y que más personas Como yo Que salgo de un país De conflicto Pero en mis buenos tiempos Empleé toda mi energía Para estudios Místicos Amigos De verdad Es el momento De actuar Es el momento De dejar Los salones De pupitres Es el momento De trabajar Por el prójimo Y unirnos Como lo hicieron Los judíos Por eso posteo La Estrella Israel Que hay que ver Esa cultura Esa cultura Esa cultura Como se levantó Sin tierra Había un judido En otro país Y otro judido Lo ayudaba Ellos ya Habían hecho Una nación Sin tierra Sin tenerla Aprendieron A organizarse En tiempos De guerra En tiempos De necesidades En una nación En una nación Que por los años 50 68 Exactamente Se formaron Como nación Es decir Hay que tomar Lo positivo De cada nación En este planeta Tierra En esta escuela Tierra De aprendizaje Hay que ver Que hay muchos hermanos cósmicos Que se distraen Teorías simples De sus escuelas Y no las ejecutan A la práctica Al 100% Y a veces Me da risa Que se distraen Solamente en el temor En el temor De los reptiles Hasta ahí se estanca Esa es toda Superfección O Ver objetos De ovnis Que marca es Eso es materialismo Que forma es Que contacto No Amigos cósmicos Tenemos que ir Más allá Del metal Del ovni Tenemos que pasar Esa pared Del ovni No es solamente El contacto Con el ovni Es el contacto Con el ser Y la esencia Que se encuentra Dentro de esa nave Que se pueden comunicar Telepáticamente Y a veces Sin estar flotando Encima de ustedes Pueden estar comunicándose A millones Millones De instancia luz Y pueden ser asistidos A millones Y millones Iones De instancia luz Ser asistido Por el astral Y recibir informaciones De esa nación Desde el astral Oh Manipamunsea Este es El primer capítulo Del tema Nación cósmica La nación cósmica Espero que me compren Mi libro En colaboración Para estar yo bien Bien en el amor En la luz Y yo doy gracias Porque yo estoy bien En un país de guerra Gracias A la colaboración De hermanos cósmicos Como Kevin Como Enrique Como Enrique Victoria Paz Gracias hermanos Por colaborar Yo he estudiado mucho En este país De todo Desde la ciencia De la metodología Investigación Como buen metodólogo Para investigar Cualquier ciencia Y el arte Y de verdad Mi misión Como lo profetizó Parravicini Es enseñar El lenguaje cósmico Y formar La nación cósmica Extendiéndose a América Del sur Extendiéndose Por todo Suramérica Visitando los portales Y tú Hermano cósmico Va a tener Tu motorhome Porque si Sabes de metafísica Sabes que por ley Te pertenece Tu motorhome Para que me acompañes Y lo atraerás Porque no hay otro camino Para poder ingresar A la nave del comandante Hasta archera OM 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 Saludos a los hermanos cósmicos, que su maestro fue Nichirin, es una escuela muy buena y respetada, Nichirin, la escuela de Japón budista. Om.